La desaparición de un hombre con discapacidad preocupa a residentes en el kilómetro 7 de la independencia del Distrito Nacional, tras asegurar que en el hospital Vinicio Calventi lo enviaron a una casa de acogida y desde entonces se desconoce su paradero. Héctor de la Cruz trabajó el tema y nos cuenta más. Yo he luchado tanto con él. Los militarios explicaron que a quien ellos llaman cariñosamente Tony Torres. Fue llevado al hospital Calventi luego de ser sometido a una cirugía en el Darío Contreras, donde le amputaron un dedo. En el hospital le hicieron esa cirugía. ¿Qué sucede? Cuando le hicieron la cirugía, nosotros pensamos, lo van a dejar ingresado por lo menos hasta que se recupere por uno o dos días. No le entregaron. Cuando no le entregaron, él presentaba fiebre y deshidratación. Mientras era tratado en ese centro médico, varias personas acudían a visitarlo y a llevarle alimentos. Pero el pasado lunes fueron sorprendidos debido a que recibieron la noticia de que ya no estaba allí. Nosotros la última vez que lo vimos fue el jueves pasado y el sábado lo trasladan sin hacernos ningún tipo de información a nosotros. Yo nada más necesitaba que ellos por lo menos lo tuvieran ahí hasta que él se cure bien porque no tiene casa. Si está en la calle, se va a infectar, se puede morir. Los noticias se llenen junto a comunitarios contactaron a quien supuestamente dirige el lugar donde Torres fue llevado. Este confirmó que él estuvo allí, pero dijo no saber dónde se encuentra en la actualidad. Lo busqué para ayudarlo, para que se quedara en el centro y no quería. Yo no quedé más ni ahí. Se le dio el pasaje para que se fuera. Y espero que me suelten más de con eso porque ya yo veo que ustedes lo que quieran buscar problemas con uno. Angélica de la Cruz dice que no se explica cómo el paciente fue trasladado y a ella no se le comunicó. Como una persona psiquiátrica, usted le da un pasaje para que se vaya a su casa sin saber a qué destino va a parar. Una persona que tiene todavía una mano enferma. Si usted tiene alguna información sobre Tony Torres o lo ha visto, puede comunicarse al teléfono 829-747-1563 con Angélica de la Cruz. Los comunitarios contaron que el hombre llegó al lugar en tiempos de pandemia y que aunque no tiene familiares en el sector, se ha ganado el cariño de la gente por su comportamiento. Héctor de la Cruz, Noticias S&N, esta noche. El extravío de Trinidad de la Cruz de 51 años cuando caminaba con una treintena de personas en las montañas entre Constanza y Bonao evidenció la proliferación de grupos de senderistas que se adentran en los bosques de la cordillera central sin mayores regulaciones y algunos de ellos sin la preparación suficiente. Un señor que le apodan El Mudo de Pinalito, que fue el que encabezó el grupo de senderistas o guías que nos llevaban a las unidades de respuesta, a los socorristas de la defensa civil y de las demás instituciones. Ha habido muchos casos, sí, efectivamente, en gente que se pierde en diferentes áreas, pero fácilmente se pueden localizar. Aunque el senderismo en el país es una actividad cada vez más popular, tanto por hobby como por distracción, las autoridades carecen de una regulación clara.